Buenos días, soy Joaquín Díez Canedo, soy director general de publicaciones y fomento editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México. Quiero invitarlos, con motivo de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, a que visiten el stand de la universidad y a que estén pendientes de las actividades que la universidad ha organizado en el marco de la feria. En total tenemos 116 actividades, de las cuales 62 son presentaciones de libros. Hay encuentros de literatura, hay actividades infantiles. Es un gran acontecimiento cultural alrededor de los libros, de los escritores, de los ensayistas y la universidad tiene como siempre un papel muy destacado, muy importante. Vamos a tener casi 4.000 títulos, casi 40.000 ejemplares. Y en el centro tenemos un foro, vamos a presentar allí algunos de los libros que se publicaron con motivo del 68, los premios de poesía joven UNAM y varias dependencias de la universidad también tendrán allí lugar para sus presentaciones. Y por ejemplo, dentro del stand vamos a presentar un libro del Instituto de Investigaciones Estéticas. Presentamos 1968 Aquí y Ahora, un libro que coordina Ricardo Valero y que publica La Coordinación de Humanidades. Los dos libros que se publicaron como resultado del premio de poesía joven UNAM, vamos a tener también La Historia Colectiva de Medio Siglo, 1968-2018, un volumen de 50 autores. El libro Esperando el Relámpago, Los pies en el agua y la medalla en las estrellas, un proyecto de Ale de la Puente. Entonces hay más cosas en el stand, es importante que se puedan acercar. Bueno, también es importante el programa, las actividades de la universidad fuera del stand, que son en los salones de la FIL. Pero presentamos un libro muy importante, coordinado por la doctora María Teresa Uriarte, sobre los Olmecas. Presentamos también el volumen décimo de este gran proyecto de hacer un anuario de cuento, que hace la dirección de literatura, que se llama Solo Cuento. También el tercer volumen de la colección de crónica, que es otro proyecto de la dirección de literatura, tiene por un lado Cuento, por otro lado La Crónica. Los 10 años de Descarga Cultura, el proyecto que tiene la universidad de grabaciones, de acceso gratuito, a través del portal de la Coordinación de Difusión Cultural y de Descarga Cultura. Va a estar el escritor Javier Velasco. Se presenta el segundo premio de novela juvenil Universo de Letras, muy importante. Es una novela que se llama Metal. Y, bueno, un libro de Margot Glantz, que se llama Y por mirarlo todo nada veía, coedición de la dirección de literatura con sexto piso. Entonces, se van a perder con tantas actividades. Lo importante es que las consulten en nuestro programa. Y se puede consultar en www.libros.unam.nx. Por último, de tener un momento en invitar a la gente más joven, que sabemos cuyas costumbres de lectura, o sea, que dejen un momento la pantalla de un lado y se acerquen a ver los libros en sus formatos físicos, pues porque es otro tipo de experiencia. También están allí muchos autores y se da cuenta uno de la gran cantidad, de todas las áreas del conocimiento en donde la universidad publica. Entonces, hay una enorme oferta y se van a dar cuenta la diferencia que es entre examinar los contenidos en la pantalla y la diferencia que es verlos allí a pie de stand y poderse pasear entre las mesas, conocer a algunos de los autores de esos libros, comentarlos con otros lectores y disfrutar esta enorme feria de libro que se extiende desde luego mucho más allá del stand de la propia universidad. ¡Gracias!